somos todos bienvenidos y les invito a que como de costumbre hagamos una oración pidiendo esa gracia de espíritu santo que este tiempo de descanso de compartir de retiro pueda dar todo su fruto en nosotros dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén en mi opinión personal queridos amigos lo más interesante de este tercer libro de doctrina cristiana es la relación entre las palabras y los signos veíamos que no debemos ser esclavos de los signos la esclavitud de los signos en el caso de los judíos era su apego a aquellos ritos que eran propios de la ley de moisés y que tenían un valor pedagógico según enseña el mismo apóstol san pablo ese apego a esos signos pues tenía consecuencias o trajo consecuencias específicamente el rechazo a la novedad del evangelio y luego el rechazo a la predicación de los apóstoles ese es el peligro de quedarse con esos signos también está el peligro de quedarse con los signos propios del paganismo que son los ídolos y ahí comentábamos del valor que han tenido los santos para mostrar a los ídolos como lo que son respetamos a las personas respetamos las culturas pero eso no significa que idolatremos o que sean intocables las culturas hay que tener una gran sabiduría por algo la pide san agustín hay que tener una gran sabiduría al tratar estos temas pero como referencia así básica digamos que ni ni la imposición cultural ni la idolatría de las culturas bueno hasta ahí vamos y ahora vamos a pasar a un asunto muy interesante y es y los signos cristianos que porque nosotros tenemos nuestros signos también y esto es lo que me parece interesante es decir agustín nos ha dicho que que el signo por excelencia el medio de comunicación por excelencia es la palabra pero eso no significa que otros signos como son los signos sacramentales carezcan de importancia y yo me acuerdo de algún profesor de liturgia que que tuve que nos decía cuidado con volver a la liturgia un discurso permanente un discurso que no para existe ese peligro yo creo que a todos nos han tocado esas celebraciones litúrgicas en las que hay municiones y más municiones y más explicaciones y muchas veces lo que hay que dejar es que la riqueza del símbolo aparezca la riqueza del lugar la riqueza de los elementos sacramentales la riqueza de la secuencia que lleva la liturgia eso es un tema muy hermoso dejar que el signo también hable por algo la constitución sacrosanctum concilium además de invitarnos a que seamos mejores comunicadores de la palabra de Dios también invita al silencio y uno de los objetivos del silencio es poder apreciar mejor los símbolos que tenemos que son tantos los símbolos que tenemos en nuestra liturgia entonces pasemos un poco a las reflexiones de Agustín sobre los signos cristianos esto lo tenemos en el número 13 del libro tercero cuando por la resurrección de nuestro señor Jesucristo brilló clarísimo el signo de nuestra libertad no estamos ya oprimidos con el grave peso de aquellos signos cuya inteligencia tenemos sino que el mismo señor y la enseñanza apostólica nos transmitieron unos pocos entre tantos antiguos y estos estos pocos signos cristianos facilísimos de cumplir sacratísimos en su significación y purísimos en su observancia como son el sacramento del bautismo y la celebración del cuerpo y la sangre del señor entonces queda claro que que si hay una riqueza simbólica en nuestra fe cristiana que esa riqueza es parte del anuncio del evangelio y que además tiene el importantísimo papel de servir de culminación a todos esos signos que venían de la antigüedad a través de los sacramentos nosotros podemos decir que realmente estamos en una etapa nueva en un simbolismo nuevo yo creo que esto es interesante recordarlo porque porque nuestros símbolos aunque son tan sencillos como dice San Agustín pues vale la pena tenerlos bien hechos y aquí quisiera hacer unas dos o tres pequeñas anotaciones litúrgicas por ejemplo pensemos lo que significa la arquitectura lo que significa la construcción misma claro no estamos en la época en que se pueden seguir construyendo catedrales góticas y y rosetones vitrales de rosetones absolutamente magníficos como los que habremos presenciado seguramente pero pero que una construcción sea digna que una construcción impacte que una construcción inspire es algo es algo necesario es algo bueno por supuesto nosotros no estamos construyendo iglesias todos los días pero pues se da el caso se da el caso también entonces ahí tienes lo propio de la arquitectura de verdad que hay lugares que en su simplicidad cumplen un objetivo precioso de levantar el corazón de de llevarnos verdaderamente hacia el señor yo personalmente es un es un gusto completamente completamente individual y no tengo autoridad porque tampoco tengo mayor formación artística pero si yo me pongo a recordar iglesias por ejemplo templos en Roma el gusto mío solo estoy hablando de mí no va por el lado de esas iglesias que en cada columna ponen estatuas y más estatuas con el debido respeto a la basílica de San Pedro y a tantas otras construcciones me parece me parece que no si hablamos de iglesias de Roma mi favorita o una de mis favoritas es la iglesia de San Anselmo la de los benedictinos y qué simplicidad un gran icono allá al fondo o sea todo te lleva es que nosotros somos y esta es la importancia de los signos cristianos nosotros somos cuerpo y alma entonces la palabra estamos de acuerdo en que va en primer lugar a la mente pero somos también cuerpo y entonces una construcción adecuada una buena imagen un buen cuadro ¿cuánto inspira? un cuadro inspira mucho un buen cuadro pues es toda la importancia de los famosos iconos que tienen yo creo que cada vez más cabida en muchas personas en la devoción de muchas personas supe el caso de un monasterio de ortodoxos que tenía esta costumbre le daban mucha mucha importancia al tema de los iconos y cuando llega un novicio o mejor dicho cuando hace su primera profesión recibe pues su habitación su celda se decía en otro tiempo recibe su habitación y las habitaciones que reciben esos profesos son habitaciones que tienen las paredes completamente en blanco es una habitación completamente en blanco ¿y qué sucede? pues sucede que a medida que la persona va viviendo su consagración se le invita también a que vaya pintando pero son cuadros hechos en toda una vida como esos frescos que se hacen ¿no? es un cuadro para toda la vida entonces pues esta gente tiene muy poca movilidad por lo que parece estos monjes ortodoxos por lo menos en ese monasterio tienen muy poca movilidad y la persona vive y a veces muere pues ahí en su habitación o sea ahí pasa toda la vida y se le enseña a ir dibujando va recibiendo instrucción artística para la pintura va recibiendo instrucción espiritual para su crecimiento en la vocación en el servicio a Dios va recibiendo instrucción litúrgica de tal manera que esta persona a lo largo de su vida va pintando el cuadro y me parece una idea o sea pues es algo como muy evocador ¿no? porque le recuerda a uno que la vida de uno también está para ser como una obra de arte ¿no? de modo que nuestra juventud tenga esos colores brillantes y nuestra edad adulta tenga esa profundidad y perspectiva que nuestra edad madura tenga los colores correspondientes seguramente de serenidad de sabiduría me parece hermosísimo entonces somos también somos también cuerpo y necesitamos también signos me he referido a la arquitectura pero también hay que pensar por ejemplo en el poder de significación que tienen estos que tienen nuestros hábitos comprendo perfectamente situaciones de clima situaciones pero pensemos en qué momentos o en cuántos momentos la presencia de un hábito significa mucho es decir queremos ser evangelizadores y si queremos ser evangelizadores queremos evangelizar como decía San Pablo VI a todo el hombre y a todos los hombres y el hombre el ser humano es cuerpo y alma cuerpo y alma y por consiguiente queremos llegar al cuerpo queremos llegar al cuerpo de las personas entonces el buen uso del hábito es fuente de evangelización los ornamentos litúrgicos nosotros en una época eso ha mejorado bendito sea Dios pero una época en que en que mi comunidad algunos padrecitos esto fue hace años pero algunos padrecitos tenían la idea de que otra vez por aquello de que acercarse al pueblo al pueblo y resulta que le preguntas al pueblo y el pueblo no tiene ningún problema con las casullas y el pueblo no tiene ningún problema con las estolas y el pueblo no tiene ningún problema con una iglesia bella esos problemas son muchas veces problemas clericales son problemas nuestros el pueblo no tiene problema con eso entonces ahí tuvimos unas historias en mi comunidad por ahí una vez resultó un padre que estaba en clima caliente y quería salir a celebrar con pantalón corto lo que llaman shorts con una camiseta sudada y encima me pongo una estola de colores y listo a celebrar hombre 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 nosotros nosotros somos cuerpo también y voy a decir algo que yo sé que se entiende muy bien en el contexto de San Agustín por la importancia que tiene el pulcrum la belleza para San Agustín estamos llamados oígame esto a ser bellos estamos llamados a ser bellos recuerda que tú en la celebración litúrgica tú eres Cristo esposo tú eres Cristo esposo tú tienes que ser bello por supuesto no se trata de belleza de cara o ese tipo de cosas pero tenemos que ser bellos bellos en nuestro estilo bellos en la simple nobleza de nuestros gestos bellos en el lenguaje apropiado no demasiado sofisticado que suene como una cosa artificial pero tampoco un lenguaje chavacano arriesgate a ser bello bello con la belleza de Dios no tengas temor de serlo porque la gente nuestro pueblo es la esposa de Cristo que se hace presente en esa celebración y en esa celebración nuestro pueblo tiene el derecho de ver un reflejo de Jesús resucitado en ti fíjate lo que dijo nuestro padre San Agustín Cristo por la resurrección de nuestro señor Jesucristo brilló clarísimo el signo de nuestra libertad entonces el sacerdote que entra por ejemplo a la Eucaristía lleva el brillo clarísimo de nuestra libertad cristiana y radia Pascua está tiene el perfume de la Pascua tiene la gracia la belleza de la Pascua eso es celebrar eso es celebrar y nuestro pueblo tiene derecho a eso tiene derecho a ver al sacerdote y sentirse orgullosamente liderado por ese sacerdote voy a hacer una comparación del mundo civil cada vez es más importante el tema de los idiomas para los líderes en todas partes y nosotros tenemos algunos mandatarios que han tenido pues muy buen manejo de otros idiomas por ejemplo el inglés es claramente el idioma más necesario ahora pero también hemos tenido unos casos en que el respectivo presidente trata de hablar en otro idioma y uno siente lo que a veces se llama vergüenza ajena y uno dice ay 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 mejor cállate mejor llama al traductor que estás haciendo porque uno quiere sentirse orgulloso de su presidente uno quiere que sus decisiones sean buenas pero no solo eso uno no quiere que cualquier chambón que cualquier chavacán esté ahí al frente la gente tiene derecho a esperar eso de nosotros eso no es lo más importante claro que no claro que no pero no es verdad que el salmo 45 el 44 en la numeración de la liturgia de las horas dice eres el más bello de los hombres en tus labios se derrama la gracia el señor te bendice eternamente entonces nuestro pueblo tiene derecho a ver la belleza de Cristo en el modo como nosotros hablamos como celebramos tienen derecho a sentirse sanamente orgullosos de lo que nosotros somos y esto vale para todos los aspectos de la liturgia tuve un muy buen retiro un muy buen retiro de presbiterado eso ya fue pues hace tiempo imagínate que voy a cumplir ya 30 años si Dios lo permite de sacerdote en unos cuantos meses entonces tuve un buen retiro de presbiterado y a mí no se me olvida un padre de mi comunidad que participó en esa parte del retiro y que nos decía no nos digamos mentiras los del afán somos nosotros la mayor parte de las veces la gente no tiene afán él lo decía sobre todo refiriéndose a las ceremonias que a veces salen un poco extensas por su misma naturaleza como decirlas de semana santa entonces eso de que todo el mundo quiere darle su amor a Cristo y el sacerdote quiere que se acabe rápido la misa para hacer quien sabe que tiene tanta prisa de hacer eso lastima eso lastima y eso eso bloquea la comunicación del lenguaje entonces no se nos olvide por favor este aspecto del pulcrum el aspecto de la belleza de la belleza hombre teólogo que habló de la belleza y de su importancia este San Agustín cuando hablábamos de los grandes amores de San Agustín decíamos que estuvo la verdad la belleza la amistad la felicidad son las grandes digamos las grandes luminarias en el corazón de Agustín yo creo que nos enseña mucho con eso tienen que ser también para nosotros que nuestra predicación sea cierta doctrinalmente consolidada robusta firme porque yo estoy al servicio de Jesús estoy al servicio de la iglesia estoy al servicio del pueblo de Dios pero al mismo tiempo que nuestra predicación nuestra presencia sea bella que la gente pueda ver que el gozo de Jesucristo el gozo de su pascua la hermosura de su pascua nos ha revestido así como nos revisten los ornamentos propios de la liturgia son ejemplos son ejemplos importantes y que lo mismo valga para nuestro comportamiento en general sí está muy bien que cuidemos de las celebraciones y es el momento principal pero pero nosotros somos consagrados a Dios no sólo en las celebraciones entonces no es el guardar una apariencia claro que no esto no es representar un papelón esto no es tomar una posición afectada que ahora tengo que sentarme así tengo que obrar así no más bien empápate que te llene la certeza de la grandeza de la santidad de la belleza del amor que hay en Jesús y verás que que eso va cambiando eso lo va cambiando uno por dentro Jesús decía laven por dentro y lo tendréis todo limpio entonces empecemos por limpiar nuestro corazón empecemos por limpiar nuestras convicciones empecemos por limpiar nuestros pensamientos y doctrina y pronto nos daremos cuenta que una cosa no riñe con la otra para terminar esta parte tan bella de los signos cristianos yo quiero recordar la manera como Cristo trataba a la gente él estaba siempre rodeado de lo último de la sociedad por eso nuestro Papa Francisco habla siempre de las periferias Cristo estaba rodeado de periferias eso es así Cristo rodeado de periferias pero esas personas que entre comillas eran lo último de la sociedad cómo las trataba Cristo cómo las trataba Cristo me compadezco de ellos porque están como ovejas sin pastor llegan a un lugar que estimaban despoblado pero la gente vio hacia dónde iban y llegaron y nos dice el evangelista se puso a enseñarles con paciencia bien hace nuestro Papa Francisco en recordarnos la importancia de la ternura de la delicadeza ese modo como Cristo trata aquella mujer pecadora que le bañaba los pies con las lágrimas cómo la defiende con qué delicadeza le dice mira vete en paz incluso a la adúltera todos tratando de presentarla como la más vulgar como la más sucia como la más basura cómo la trata Cristo la defiende y después de defenderla le pregunta nadie te ha condenado yo tampoco te condeno vete no peques más qué delicadeza con una persona a quien todos los demás veían como basura por qué digo esto hombre para decir que estar cercano al pueblo no es volverse ni vulgar ni volverse chavacán esa es la palabra ni volverse ordinario no al contrario nuestro pueblo cuanto más humilde más derecho tiene de recibir doctrina purísima la calidad de la doctrina muestra que los amamos si yo parto de la base de que estos pobres no van a poder entender nada no es eso pura soberbia a mí me asombra y hay un libro muy bueno sobre San Agustín que se llama Agustín Pastor de Almas y se centra en el ministerio de él como obispo como aquel que tiene cuidado del rebaño y es hermoso pensar que muchos de estos hermosos sermones y profundos sermones que a veces a uno le toca por lo menos a mí me toca leer dos veces para entender bien lo que él dijo y uno mira y él ofrecía esos sermones a todos a los que llegaban allá a la catedral de Hipona a todos no cuesta trabajo imaginarse escenas como las que vemos en nuestros santuarios yo recuerdo mis tiempos cuando me encargaron como como priori rector del santuario en Chiquinquirá me acuerdo del amor de mi mamá nuestra señora de Bojacá me acuerdo entonces no me cuesta trabajo imaginar a Agustín predicando frente a una multitud que tendría que tener gente como la que va a Bojacá como la que va a nuestras parroquias como la que va a Chiquinquirá oiga y se suelta este hombre esa calidad de palabra con esa profundidad con esa belleza eso es respetar al pueblo eso es amar al pueblo amar al pueblo no es rebajarse uno si que ya ese es un concepto elitista amar al pueblo es decir lo mejor para ellos lo mejor para ellos porque porque se lo merecen si merecieron la sangre de Cristo lo mejor para ellos y lo mismo en el trato a todo tipo de personas el evangelio completo completo verdadero y bello para todos estoy con jóvenes que tal tema no les va a gustar pues habrá que ver cómo se va a predicar y claro uno busca los medios más apropiados pero no dejes de hablar lo que tienes que hablar dilo dilo ellos se lo merecen por ellos murió Cristo que ellos reciban el evangelio completo ese es deber nuestro eso es parte de nuestro deber bueno eso en cuanto a los signos y lo que de ahí se deriva con respecto a la predicación termina esta partecita diciendo cualquiera que los recibe se refiere a los sacramentos cualquiera que los recibe bien instruido sabe a qué se refiere de modo que no los venera con carnal servidumbre sino más bien con la libertad espiritual que la gente que nuestra gente se sienta en casa que sientan que la celebración fue así llena de respeto llena de majestad llena de llena de reverencia eso no se opone al trato delicado a las personas expresiones propias y expresiones figuradas en la sagrada escritura lo primero que se ha de explicar es el modo de conocer cuando una expresión es propia o figurada en el cantar de los cantares se describe la belleza de la amada con imágenes que nos parecen a nosotros como muy extrañas que la dentadura de ella es como un rebaño de ovejas yo creo que hoy nadie haría una comparación como esas entonces hay expresiones propias y figuradas volvemos ahora completamente al tema de la sagrada escritura la regla general mire esta regla tan interesante que nos da San Agustín la regla general es que todo cuanto en la divina palabra no pueda referirse en un sentido propio a la bondad de las costumbres ni a las verdades de la fe hay que tomarlo en sentido figurado entonces aquí se presenta lo que el filósofo y hermenéutas Clayermacher llamaba el círculo hermenéutico a ver que yo me pueda explicar que el Espíritu Santo me ayude para aplicar esto del círculo hermenéutico a lo que nos está diciendo aquí San Agustín la idea es esta nuestra fe claramente viene de la palabra viene de la predicación eso está claro viene de la sagrada escritura pero al mismo tiempo para estudiar la sagrada escritura el contenido de esa fe nos orienta de tal manera que yo recibo de la escritura la fe y a la vez vuelvo a la escritura con esa fe para discernir aquellos pasajes que a ver si es dicho en sentido propio o en sentido figurado vuelvo hacia la escritura vuelvo con esa convicción vuelvo con esa vuelvo con esa luz que he obtenido antes entonces se da como un círculo hermenéutico que nos enseña que nosotros en realidad nunca salimos nunca salimos de la Biblia entonces la Biblia a través de los pasajes más claros me va enseñando lo que he de creer y lo que he de vivir es lo que se llama fides edmores la fe y las costumbres la escritura a través de sus pasajes más claros me enseña lo que he de creer y lo que he de vivir a partir de esa síntesis primera vuelvo a la escritura y si encuentro un pasaje que parece contrario a ese bien creer a ese buen creer y a ese buen vivir entonces digo esto parece estar más bien en sentido figurado entonces encuentro en ese sentido figurado encuentro una nueva riqueza que a su vez enriquece mi fe y enriquece la claridad sobre cómo he de vivir ese es el círculo llamémoslo así el círculo hermenéutico agustiniano de la escritura recibo la fe de la escritura recibo las costumbres y con esa síntesis de fe y costumbres vuelvo sobre la escritura y así me ayudo para entender lo dicho en sentido propio lo dicho en sentido figurado hago lectura a partir de ese sentido propio sentido figurado hago lectura nuevamente de la escritura y vuelvo a subir y tengo una nueva síntesis de fe con esa nueva síntesis vuelvo sobre la escritura y cada vez que vuelvo sobre la escritura puedo entender un poco más puedo entender un poco más ese es el círculo hermenéutico entonces quiere decir que el estudio de la escritura no termina nunca este no es un asunto de prepárenme para ordenarme sacerdote listo ya soy sacerdote ya estoy ya sé ya sé no la perspectiva agustiniana lleva incorporada lo que hoy llamamos la formación permanente porque continuamente tengo que volver a la escritura para entender lo que antes no he entendido y vengo con la luz que la escritura me dio antes y una vez que entiendo algo más crece esa luz para volver luego con una luz renovada y obtener más y crece otra vez la luz así es como funciona de tal manera que la vida del misionero la vida del sacerdote se convierte en un diálogo continuo con la palabra de Dios porque tengo que volver a ella y siempre hay algo que no entiendo y siempre hay algo que me puedo preguntar y siempre hay algo que yo digo y esto porque se dice esto porque sucede yo les voy a compartir de uno de estos estudios pequeñitos y simples estudios exegéticos que he hecho recientemente les voy a compartir un caso de esos de como uno va recibiendo de la escritura y luego vuelve al texto y encuentra otra cosa y se hace una nueva pregunta y vuelve sobre la escritura y es un diálogo y es un diálogo que no termina entonces vamos a vamos a comparar vamos a comparar el texto en español y el texto griego este es un estudio de uno de los evangelios del domingo hace como unos dos domingos o una cosa así donde aparecía aquella mujer que estaba enferma y donde aparecía también la niña que había muerto entonces hay una serie de preguntas que uno puede hacerse y uno va encontrando respuestas por ejemplo una pregunta que uno puede hacerse es bueno ¿por qué esta mujer se acercó ocultamente a Cristo? vamos a avanzar aquí unos versículos aquí tengo el texto en español y tengo el texto griego un pequeño estudio sobre el texto griego en la columna de la derecha dice el versículo 25 esto pertenece a San Marcos pero venga y miramos qué capítulo capítulo quinto capítulo quinto de San Marcos entonces nos vamos al versículo 25 una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno antes bien yendo a peor habiendo oído lo que se decía de Jesús se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto dice la parte griega recuerde usted que hay buenas páginas buenas páginas en internet para hacer eso lo que llaman lectura interlineal para los que no somos expertos en ciencias bíblicas pues este es un auxilio muy grande yo tengo aquí entre mis marcadores tengo por ejemplo este que es muy bueno lo utilizo bastante eso se llama biblehub.com y entonces usted tiene ahí la biblia interlineal por ejemplo aquí mire aquí vamos a ver Mateo por decir algo ahí nos va a abrir San Mateo para que usted vea cómo funciona esto entonces miremos por ejemplo Mateo capítulo 2 y mire usted son recursos que tenemos o sea uno puede aprovechar esto y uno le va mejorando un poquito la calidad a la oración a la meditación y a la predicación entonces tú de Jesú genescentos en Bethlehem de yudayas ahí tenemos el texto griego y en la parte inferior nos va diciendo la clasificación gramatical por ejemplo este genescentos genescentos eso que es pues este es un participio auristo pasado eh pasivo un participio pasivo auristo y qué verbo es ese mire aquí me muestra también cuál es el verbo esto se llama se llama Bible Hub Bible Hub es el nombre que tiene se escribe Bible Hub H-U-B Bible Hub punto com trae también el significado elemental en lo que está en letra roja el significado la traducción inmediata al inglés hombre uno puede ayudarse a esas cosas entonces miremos por ejemplo qué nos dicen sobre esa esa palabra que nos encontramos ese participio cuál era el participio era genescentos genescentos bueno qué es genescentos mire aquí me cuenta genescentos viene de genao genao que es engendrar o también dar a luz en pasivo nacer entonces ahí va mejorando uno bueno eso era sólo para contarles que ese recurso existe entonces apoyándome en ese recurso y alguna otra cosa hombre uno hace un estudio uno sigue los pasos de San Agustín que no le tenía miedo al griego uno sigue los pasos de San Agustín y mira un poquito cosas entonces preparando una predicación que después gracias a Dios la pude hacer preparando una predicación sobre este tema sobre este evangelio yo decía por qué por qué ella obró así eso de que ella se acercó por detrás como escondidas porque ella obró así entonces va mirando uno el texto griego acusas a perituyesú habiendo escuchado del verbo acúo escuchar acusas a perituyesú habiendo escuchado sobre Jesús el zusa ese es del verbo erjomay es un participio auristo del verbo erjomay el zusa habiendo oído en to ojlo ojlos es la multitud en to ojlo en la multitud habiendo oído en la multitud opisten hepsato opisten estoy acentuando mal opisten opisten hepsato tujimatiu autu efectivamente ese opisten significa por detrás o como escondidas y uno dice bueno pero pero por qué pasa esto por qué pasa esto bueno se pone uno a mirar un poco y se da cuenta que había una razón por la que ella obraba así a escondidas resulta que encontramos en la ley de Moisés que cuando una mujer estuviera en sus periodos debía permanecer en casa de hecho todo lo que fueran fluidos corporales reclamaba que la persona permaneciera en casa entonces opisten hepsato opisten detrás o a escondidas ocultamente hepsato es de de tocar tocar tujimatiu ese es el manto o los vestidos de Jesús el vestido de Jesús entonces entonces porque va ella así por detrás porque ella siente que está haciendo algo que estaría prohibido por la ley de Moisés y que es lo que estaría prohibido por la ley de Moisés que ella que tenía esa condición por su flujo de sangre por su hemorragia que no paraba pues ella no debía estar en la calle ella no debía estar en la multitud entonces por eso también ella después está temerosa cuando le tiene que decir a Jesús lo que le pasaba porque ella estaba desobedeciendo de algún modo la ley de Moisés ese es el tipo de explicaciones que uno puede encontrar con un poquito de investigación sobre esto pero hay algo que me gusta el verbo este de Hepsato es el verbo Haptomay que aparece varias veces aquí entonces mire esta palabrita este ejemplo a mí me gusta mucho para que usted vea lo que nos puede llegar el griego tomemos los versículos 29 y 30 versículos 29 y 30 en español y en griego y esto se lo está diciendo alguien que no tiene ningún título de lenguas bíblicas yo soy un aficionado solamente dice el verso 29 inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal versículo 30 al instante Jesús dándose cuenta de la fuerza que había salido de él se volvió entre la gente y decía cuáles fueron las palabras que aparecen en la traducción esta es la traducción de la biblia de jerusalén cuáles son las palabras que aparecieron en el versículo 29 dice inmediatamente en el versículo 30 dice al instante vayamos al griego en el griego que encontramos kai euthis exerance jepeguetu heimatos autes euthis ese es el adverbio que se ha traducido por inmediatamente ahora miremos en el versículo 30 kai euthis ho jesus epignus en geautó ten exautu dynamin excel thusan que nota usted que en español tradujeron con dos palabras dijeron primero inmediatamente y después dijeron al instante el griego no tiene eso el griego presenta con un mismo adverbio una acción que es simultánea euthis exerance jepeguetu jaimatos autes euthis inmediatamente exerance se secó jepeguetu la fuente tu jaimatos autes de la sangre de ella euthis inmediatamente se secó la fuente kai ekno tosomati y sintió 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 tosomati en su cuerpo joti yatai apotes mastigos entonces en el caso de ella euthis inmediatamente y ekno supo supo en su cuerpo la traducción aquí pusieron sintió en su cuerpo realmente lo que dice es ekno ekno entonces euthis y ekno son los dos verbos para ella ahora miremos en el caso de Jesús que verbos aparecen euthis nuevamente o Jesús epignus 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 es de la misma raíz de la misma raíz de ekno entonces fíjate en español dice sintió la mujer dándose cuenta Jesús eso es lo que dice la traducción pero si vamos al griego lo que te encuentras es el verbo ekno aquí y el verbo epignus aquí y solo por hacer el ejercicio tenganme un poquito de paciencia solo por hacer el ejercicio vamos a irnos a este pasaje esto es Marcos 5 29 y 30 vamos a irnos a ese pasaje y usted verá la cosa tan interesante que vamos a encontrar entonces nos vamos aquí a los versículos los capítulos interlineales tomo como ejemplo esto porque eso muestra que está en el alcance de todos nosotros entonces le pongo aquí evangelio de San Marcos capítulo 5 y ahí me va a traer el capítulo 5 de San Marcos ahora mire usted lo que va a suceder aquí me voy al versículo 29 donde está el 29 21 25 aquí está el versículo 29 obviamente es lo mismo cae euthis exerance gpg tu jaimatus autés entonces yo quiero ver este ecno ese ecno lo voy a ver ahorita y más adelante dice jesus epignus epignus muy bien entonces vamos a ver que nos dice sobre que es el verbo el tal verbo ese ecno cual era de donde viene viene del verbo guinosco guinosco que es conocer y epignus el de jesús de donde viene el verbo de jesús ahí está un poquito como lento este internet en este momento pero le estoy haciendo aquí la demostración en tiempo real epignusco ¿usted se da cuenta lo que estamos perdiendo en la traducción? si lo está percibiendo en griego aparece el eutis de la mujer y el eutis de jesús y aparece el guinosco de la mujer y el epignusco de jesús como traducen epignusco la primera traducción que dan es to know exactly saber muy bien eso es epignusco y como es guinosco llegar a saber percibir conocer entonces la mujer conoció jesús reconoció la mujer supo jesús supo exactamente yo te hago una pregunta mirando la traducción y no es mala la traducción estoy hablando de la biblia de jerusalén mirando la traducción eso se le va a ocurrir a uno cuando ya los verbos te los ponen con que ella sintió y jesús dándose cuenta y ella inmediatamente y jesús al instante eso no lo vas a encontrar eso no lo vas a encontrar en la traducción y con más tiempo podríamos mirar incluso traducciones a otros idiomas algunas veces intento ese ejercicio entonces uno mira como tradujeron esto que se yo en francés o en inglés uno mira también la traducción de la neovulgata a veces y no hay que ir al griego es así de sencillo hay que ir al griego entonces que nos trae que nos que 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 sentido profundo surge de esto que estamos diciendo el de la mujer y el de jesús muestran que es tan inmediato para ella como para él ella conoce en su cuerpo y jesús reconoce en él mismo que ha salido una fuerza hay una conexión entre el cuerpo de cristo y el cuerpo de todo aquel que sufre en este caso esa mujer es como si jesús sintiera lo que está viviendo su pueblo lo que está viviendo su cuerpo lo que están viviendo sus pobres pero este tipo de descubrimientos que requieren un poquito de paciencia una humilía preparada así pues no se puede hacer de afán no se puede no se puede hacer de afán una humilía preparada así le va a dar algo nuevo a nuestro pueblo no es que las traducciones sean malas no hay muchas cosas que están preciosas en las traducciones pero pero es mucho lo que se pierde también mucho entonces ese es el círculo hermenéutico de San Agustín con respecto a la Biblia de la Biblia recibo la fe y la fe me ayuda a discernir el texto y del texto revisado recibo y se renueva mi fe y de ese renovarse la fe vuelvo al texto y así hasta la muerte así para siempre así hasta el final dice aquí la regla general es que todo cuanto no pueda referirse en sentido propio a la bondad de las costumbres ni a las verdades de la fe hay que tomarlo en sentido figurado la pureza de las costumbres tiene por objeto el amor de Dios y del prójimo y la verdad de la fe el conocimiento de Dios y del prójimo eso para aclarar lo que él entendía por las mores por las costumbres luego nos da este otro criterio hermenéutico no debemos dejarnos llevar por el espíritu del tiempo en que vivimos y mire la explicación tan preciosa que nos da dice como el género humano propende a juzgar los pecados no por la gravedad de la misma pasión sino más bien por la costumbre y uso de su tiempo sucede muchas veces que cada uno de los hombres cada uno de nosotros únicamente juzga reprensibles aquellos pecados que los hombres de su tiempo y región acostumbraron a vituperar y condenar esto lo escribió San Agustín en el año 397 estaba llegando a su final el siglo cuarto de nuestra era año 397 esos son muchos años antes de nosotros si yo 397 le sumo 1600 pues me da 1997 hace más de 1600 años dijo esto San Agustín y se cumple a mí me gusta tratar de exponer esto con otra comparación cada época le pone corona a algunos pecados y yo llamo pecados con corona a aquellos que parece que no son pecado eso no es pecado y eso ha pasado muchas veces muchas piensa por ejemplo cuántos siglos la esclavitud fue vista como una cosa perfectamente normal natural para el funcionamiento de la economía del comercio perfectamente natural que hay esclavos normal normal perfectamente normal y muchos de los que justificaban la esclavitud no solo no la veían como un problema ni como un error sino que consideraban que era bueno para los esclavos en la parte sur de Estados Unidos que fue donde tuvo más fuerza el movimiento esclavista en esa parte sur con las inmensas plantaciones de algodón y todo lo que ellos tenían había este argumento era popular este argumento es que es bueno para estos esclavos africanos es bueno ser esclavos de nosotros los cristianos porque así han podido salir de sus ídolos espantosos demoníacos los demonios que servían allá en las planicies y montañas de África les estamos haciendo un favor teniéndolos aquí como esclavos cada época justifica sus pecados cada época entonces si yo les pregunto a ustedes cuáles son los pecados que nuestro tiempo justifica eso no es tan difícil de saberlo vaya a las redes sociales atrévase a usted atrévase usted a tocar la práctica sexual de las personas atrévase a decir que tal o cual cosa es pecado ay de inmediato como se le ocurre usted es un degenerado usted es un hipócrita usted es un inquisidor cuánto consuelo y cuánta luz nos traen las palabras de Agustín repito cada uno de los hombres juzga reprensibles aquellos pecados que los hombres de su tiempo y región acostumbraron a vituperar y condenar y sólo aprueban y alaban las acciones que como tales admite la costumbre de aquellos que viven con él y sigue diciendo Agustín de aquí resulta que si aquellos a quienes la autoridad de la divina palabra tiene ya convencidos encuentran en la escritura que manda algo que se opone a las costumbres de los oyentes o vitupera lo que tales costumbres no reprueban lo juzgan como expresión figurada es que eso es lo que está pasando entonces por ejemplo y me perdonan que sea así de claro pero estamos entre hermanos y realmente lo hago sólo por servir hay muchos pasajes donde abiertamente se habla por ejemplo de cuánto desagrada a Dios la práctica homosexual la práctica de la homosexualidad pero de inmediato que nos dicen ah no es que ese es un condicionamiento cultural de San Pablo es que es un condicionamiento de ese tiempo pero tiene que primar el mandamiento del amor y como es el mandamiento del amor entonces eso en realidad no es pecado y pues ahí tiene usted al padre James Martin ahora más fortalecido por la carta que le mandó el Papa Francisco eso es ser esclavos del espíritu de este tiempo y resulta que la iglesia no está para darle aliento al mundo la iglesia está para llevarle el evangelio al mundo de donde vendrá el verdadero aliento de Dios para todos entonces hace más de 1600 años ya lo dijo San Agustín estos son los pecados con corona en cambio hoy se considera una cosa horripilante un pecado ecológico entonces si es pecado ecológico pero por favor pero cómo vas a hacer eso pero cómo vas a destruir esto destruiste tres hectáreas claro no digo que esté bien el pecado ecológico pero nuestra época justifica y quiere imponer como ley y quiere prohibir la objeción de conciencia con respecto al aborto entonces así como antes la gente no se horrorizaba de la esclavitud pues la gente hoy quiere no horrorizarse del aborto y de otra serie de cosas entonces un criterio hermenéutico no es el principal no es el primero ni tampoco será el último pero un criterio hermenéutico que nos da Agustín es se necesita superar el espíritu del tiempo se necesita tener bien identificados cuáles son los pecados con corona para quitarles esas coronas y dárselas únicamente al que se las merece nuestro señor jesucristo él es el que merece la corona y entonces cuando pase de moda toda esta cuestión sexual por el camino que sea por catástrofe por hundimiento de la civilización o porque la gente tiene sensatez cuando pase todo esto y venga otra cosa entonces empezaremos a aplaudir esa otra cosa eso es ser evangelizadores la escritura no manda sino la caridad ni reprende sino la codicia y de este modo forma las costumbres de los hombres igualmente si el rumor de un error se ha apoderado del ánimo todo cuanto la escritura afirma en contrario lo toman los hombres por expresión figurada dígame si esto no es un genio claro porque si yo puedo tomar las palabras de San Pablo en cuanto a la práctica homosexual y decir no pues es que eso era condicionamiento cultural ahora dime una cosa cuando aparezca otro versículo que no me guste también voy a decir que es condicionamiento cultural eso es lo que nos dice aquí San Agustín si el rumor de un error se ha apoderado del ánimo toda la escritura se vuelve expresión figurada y si toda la escritura es expresión figurada entonces la enseñanza de la escritura solo depende de lo que yo quiera y entonces ya no es palabra de Dios y entonces ya no salva recuerde que el criterio soteriológico es el criterio fundamental de toda la teología de los padres y luego especifica que es lo que él entiende por amor para que por favor no nos dejemos llevar por cualquier sentido de amor llamo caridad al movimiento del alma que nos conduce a gozar de Dios por él mismo y de nosotros y del prójimo por Dios no es cualquier amor eso de que ganó el amor a ver cuál fue el amor que ganó cuidado no sea otra cosa él dice llamo caridad al movimiento del alma que nos conduce a gozar de Dios por él mismo si eso es lo que tienes en tu en tu pecho lo puedes llamar amor si tienes otra cosa así la justifica el mundo no lo llames amor llámalo otra cosa y llamo codicia sigue él al movimiento del alma que arrastra al hombre al goce de sí mismo y del prójimo y cualquier otra cosa corpórea sin preocuparse de Dios lo que hace la indómita concupiscencia o codicia para corromper su alma y su cuerpo se llama vicio o maldad y lo que hace para dañar al prójimo se llama agravio o iniquidad hermanos estemos de acuerdo esto es claridad esto es luz esta es enseñanza de santo terminemos con este pequeño punto sobre los hechos escandalosos que aparecen en la Biblia realmente es tan claro Agustín que no va a necesitar mayor comentario si topase el lector con algunos pecados de grandes varones aunque pueda indagar y descubrir en ellos alguna figura de cosas futuras sin embargo tome el hecho a la letra sacando de él el provecho de no atreverse a jactarse jamás de sus buenas acciones y de no despreciar por su rectitud a los demás como pecadores al ver a tan grandes varones envueltos en tempestades que deben ser evitadas o en naufragios dignos de llorarse entonces que Pedro negó negó que Pablo fue blasfemo y furioso perseguidor lo fue y así sucesivamente que David adulteró y mandó matar clarísimo entonces te das cuenta es la Biblia sin maquillaje no maquilles no tienes que maquillar lo feo ni tienes que ayudarle a Dios con lo bonito para esto se consignaron los pecados de aquellos hombres para que en todo el mundo sea temida aquella sentencia apostólica que dice el que juzgue estar firme vea no caiga dice San Pablo no casi no hay página alguna en los libros sagrados en la cual no resuene que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes entonces deje si aparece pecado deje deje que aparezca y que aparezca claro ahora ya también hemos explicado antes que uno no tiene que solazarse en tratar de escandalizar a la gente no no haga eso ámelos ámelos por favor como decíamos antes refiriéndonos especialmente a los pobres el alimento de mejor calidad para los pobres por favor para los pobres y el evangelio completo para los jóvenes y para la persona que tiene una tendencia sexual desordenada merece el evangelio completo darle el evangelio incompleto al pecador es odiarlo es odiarlo o por lo menos es menospreciarlo y decir como tú no puedes con el evangelio entonces te voy a presentar este simulacro porque eso tal vez si puedas vivirlo eso es un insulto no insultes a las personas el evangelio completo Cristo lo merece y ellos lo merecen gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y al Hijo y al Hijo